Hola, soy David, ingeniero en el proyecto de Brea Pampa, y hoy queremos que nos conozcan. Queremos ayudar a resolver todas las dudas que tengan, y así poder trabajar juntos para el desarrollo de todos. Ingeniero, ¿nos puede explicar qué es el proyecto Brea Pampa? Brea Pampa es un proyecto de compañía de Minas Buenaventura, una empresa peruana con 60 años trabajando por el desarrollo del Perú. Brea Pampa es un proyecto que producirá oro y plata, y que actualmente está en la etapa de construcción. Luego vendrá la etapa de extracción, procesamiento, y finalmente el cierre de la mina. Todo esto de acuerdo a un plan aprobado por la autoridad correspondiente. Buenaventura es una empresa peruana de las más importantes en el país. Es una empresa formal, que trabaja siguiendo todas las normas ambientales. Por ello, tiene todos los estudios y permisos necesarios para que cada una de las fases del proceso minero se realicen sin dañar a la población ni al medio ambiente. ¿Qué va a pasar con nuestras aguas? ¿Se lo van a llevar? ¿Y nuestras chacras? ¿Con qué vamos a cultivar? Muchos dicen que vamos a tomar toda el agua, pero cuando un proyecto es socialmente responsable, se puede hacer mina sin afectar el agua. Para ello, estamos construyendo una represa en Ginahuayjo para almacenar el agua excedente durante la época de lluvias y utilizar esa agua en la época seca, mientras no llueve. Así vamos a tener agua no solo para la mina, sino incrementar el agua para las distintas poblaciones. Sabemos que el agua es esencial para todos, por eso no se va a tomar agua de la quebrada, sino de la represa. Cuando hay mina arriba, hay más agua abajo. ¿Cómo nos asegura que no venga a contaminar nuestro agua, el suelo y el aire? Sabemos que a muchos les preocupa la contaminación que puede atraer la mina, pero la minería moderna es muy segura y usa tecnología avanzada. El proyecto Brea Pampa es minería formal y moderna. Todo lo que hace es supervisado por distintas autoridades para asegurar que se evita la contaminación y la misma población debe ser parte de esta supervisión, organizando el Comité de Monitoreo Participativo. Concretamente, la construcción del proyecto está pensada para evitar la contaminación. Los recubrimientos que utilizamos evitan las filtraciones y el agua de la represa que usamos en operación es tratada y reutilizada. Ingeniero, ¿y nosotros qué recibimos del proyecto? ¿Qué futuro nos espera en especial para nosotros los jóvenes? Son muchos los beneficios que trae el proyecto Brea Pampa. Desde la llegada de la compañía, las cosas han ido mejorando. Hay más puestos de trabajo, se crean nuevos negocios como talleres, hospedajes, restaurantes y otros. Se han creado programas de salud y educación. Hemos implementado proyectos de infraestructura, como la carretera, mejoramiento de plazas, construcción de baños y fitotoldos en las escuelas, internet y mucho más. Todo esto para ayudar al desarrollo de las comunidades. Una de las cosas más importantes es pensar en el futuro de los jóvenes y niños. Por eso, además de las obras, de apoyar la salud y educación de ellos, durante este tiempo hemos capacitado a casi 100 jóvenes, los cuales tendrán más opciones laborales y podrán impulsar mejor su desarrollo y el de sus familias. Y que va a pasar con nuestros campos y con nuestros animales. Y va a pasar con todo luego que se vayan. Todas las obras realizadas van a quedar para la comunidad. La más importante será la represa de Ginaguaifo, que les permitirá seguir teniendo mucha y buena agua para el cultivo, el ganado y su consumo en general. Son muchos los beneficios que quedarán y les tocará a ustedes mantener y cuidar todos estos recursos para seguir creciendo de manera sostenible. Ingeniero, si todo es tan claro, ¿por qué hay gente que reclama? Por eso en Buenaventura tenemos las puertas abiertas. La información debe llegar a todos. Solo trabajando juntos podemos desarrollarnos. Vengan y vean cómo trabajamos. ¡Bienvenidos! Conócenos. Las puertas están abiertas para todos. Buenaventura. Tu bienestar también es el nuestro.